Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Maya y vamos a hablar un poco acerca de las reacciones que ha tenido la prensa después del partido que se jugó el día de ayer en la noche entre Guatemala y Haití y recordemos goleada de 5 a 1 con la cual, pues bueno, Guatemala aseguraba su paso a cuartos de final antes de ir con esto recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like para que no se pierdan ninguna de las noticias del deporte guatemalteco ahora sí, sin más, empecemos y es que el día de ayer teníamos la buena noticia de que Guatemala aseguraba su cupo en un partido que dependía netamente de ellos con 3 goles de Olga Escobar, un gol de Marvin Ávila y un gol de Matthew Evans que, por cierto, partidazo de Olga Escobar, para mí el mejor del partido dominaron a Haití durante los 90 minutos vamos con algunos titulares y es que la prensa decía Guatemala golea y elimina a otra centroamericana del premundial sub-20 haciendo referencia a cuando eliminó a México en el pasado premundial por penales ahora se viene una prueba de fuego mucho más difícil que en este caso será contra Estados Unidos porque recordemos que es el primero del A contra el tercero del B pasaban los dos mejores terceros pasó Cuba pudo haber pasado el Salvador si Guatemala hubiera empatado o perdido pero afortunadamente Guatemala pues lograba conseguir el triunfo teníamos otro titular que decía a cuartos Guatemala golea y avanza de ronda en el premundial sub-20 este es de Emisoras Unidas la red 1061 dice en video sub-20 de Guatemala impone respeto en primer tiempo contra Haití esto, bueno, teniendo en cuenta el primer tiempo que quedaba 3-0 un resultado ya bastante favorable ESPN ponía sub-20 de Guatemala se instala en cuartos de final y está un partido del Mundial Chile 20-25 OneFootball pues bueno ponía lo siguiente Guatemala aseguró el último lugar en los cuartos de final del campeonato sub-20 de la CONCACAF y terminamos con uno del gráfico el cual decía lo siguiente El Salvador queda eliminado del premundial sub-20 y Guatemala se mete a cuartos como mejor tercer lugar de recordar que los salvadoreños estaban esperando este partido ya que dependían de que Guatemala obtuviera un mal resultado El Salvador se queda afuera del Mundial del 20-25 en Chile esto debido a que Guatemala ganó por más de dos goles y bueno, en caso con Guatemala haber tenido solamente un gol pues ya pasaba a El Salvador entonces necesitaban que empatara o que perdiera ahora viene un rival muchísimo más fuerte y el más difícil de todo el premundial aunque bueno, recordar que en el pasado premundial pues México era el favorito y Guatemala logró vencerlo con una increíble actuación de Jorge Moreno ya solamente queda ver cuál va a ser el planteamiento recordemos que en dos días va a ser el siguiente partido donde pues Estados Unidos se va a enfrentar a una Guatemala que pues no ha tenido un muy buen torneo sí, le ganó a Haití pero pues Haití es de las selecciones menos fuertes que se encontraban participando en este torneo la verdad, viendo el partido que lo vimos en vivo acá por el canal pues es una selección que sinceramente no se encontraba tenía poca salida y no cubrían bien las diagonales, los pases entonces son cosas que que bueno al final terminan dando un buen resultado Guatemala supo aprovechar los los espacios y los problemas y al fin y al cabo se logró el cometido que es pasar de ronda viene un partido muy difícil contra Estados Unidos y si Guatemala no se prepara bien podría estarse quedando fuera se pasó de fase de grupo se terminó pasando raspando se podría decir pero bueno al final el resultado terminó dependiendo siempre de los chapines vamos ahora a leer algunos comentarios acerca de de los videos que hemos subido ya para despedirnos y sobre la previa que subíamos contra Haití Jonathan Soris decía ahorrémonos el ridículo de jugar con Estados Unidos perdamos hoy y sinceramente siento que habría sido más ridículo jugar contra haber perdido contra Haití porque pues bueno Guatemala es una selección más sólida está más arriba que ahí tiene el tema y pues se sabe que Estados Unidos es una selección muy fuerte muy fuerte entonces si se llega a perder pues se sabe que es porque su nivel es estratosférico le ganó a Jamaica 9 a 0 le ganó a Costa Rica perdón le ganó a Cuba 4 a 0 y con Costa Rica quedaban 1 a 0 creo que era también quiero que me den en sus comentarios qué opinan de todo esto de toda la noticia y cómo ven a Guatemala para el siguiente partido sin más yo me despido adiós gracias Gracias. 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 Gracias.